Este es el Viernes de Pasión, viernes 22 de marzo. Ya estamos casi que a las puertas del Domingo de Ramos y con el Domingo de Ramos la entrada a la Semana Santa. Les invito de una manera especial a que con la meditación del Evangelio para este día que está tomado de San Juan en el capítulo 10 versículos 31 al 42 que nos dice Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Pues que seamos capaces de entender que en muchas ocasiones nosotros no aceptamos la corrección fraterna o no damos la corrección fraterna como debemos hacerlo. A veces nos engañamos y engañamos a los demás y nos volvemos enemigos de aquellos que quieren corregirnos. Hacemos las cosas personales y no somos capaces de doblegar nuestro orgullo. Como entrada a este tiempo de Semana Santa, que no es un tiempo de vacaciones, sino de oración, revisemos nuestra vida, revisemos nuestras acciones, revisemos si hemos muerto al pecado, si hemos sido libres de la esclavitud de la mentira, del odio, si hemos sido capaces de escuchar la palabra de Dios que nos brinda el camino hacia la salvación. Jesús es la palabra de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Y sobre todo, dispongámonos con todo nuestro corazón a vivir dignamente este tiempo santo, el más importante para nosotros los cristianos, especialmente los cristianos católicos. El tiempo de la pasión de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de nuestros pecados y la esperanza que tenemos de la vida eterna. Que el Señor los acompañe hoy y siempre. Chao, chao.